¡Sovía! Bueno, mira Sofía, pone una canción. ¡La canción de jugar y aplaudir! Le encanta chuli esta canción. ¡Qué divertido es! ¡Qué divertido es! ¡Qué divertido es! ¡Qué divertido es jugar Sofía! ¡Qué divertido es! 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 ¡Qué divertido es jugar y aplaudir! ¡Es muy fácil y muy divertido! ¡Solo tenés queінerte conmigo! ¡Venga, vamos! ¡Que ya comenzamos! ¡Estáis listos! ¡Sí! ¿Preparados? ¡Sí! ¡Todos atentos que empezamos! ¡Sí! BabyRadio.es presenta